Música Entre la magnífica biodiversidad de la selva amazónica se encuentran los cantones de Tena, Archidona y Carlos Júlaro Semena en la provincia de Napo en Ecuador. Estos centros poblados son el hogar de diversas organizaciones de productores, quienes sustentan su economía en el uso sostenible de los recursos naturales. El encanto de la oferta productiva de esta zona se basa en un sistema ancestral de producción agroforestal denominada Chacra, que fomenta la conservación de la agrobiodiversidad de más de 100 especies de plantas. Sobre de la Chacra también es donde nosotros enseñamos a nuestros hijos, porque nuestros abuelos, nuestros ancestros, nos han dado sus dones, han dado sus rituales, que es donde nosotros podemos consumir, donde nosotros podemos enseñar a nuestros nietos, a nuestros hijos, para que este producto ya no se termine. El cacao, la vainilla, el jengibre y la guayusa son algunos de los productos agroalimentarios con valor agregado que las organizaciones Gicho Azcayari, Guiñac y Satzayaku ofrecen en el mercado interno e internacional a través de procesos de certificación agroecológica y de garantía local. La evolución de la dinámica de los modelos productivos y la demanda del mercado han impulsado a que estas comunidades adapten sus formatos de comercialización a plataformas digitales, ampliando el alcance de la oferta de sus productos y servicios a consumidores responsables, conscientes e interesados en el cuidado del planeta. Poder, claro, contar con el boom, claro, digital de las redes sociales, pero también poder llegar a contar con una página web propia que nos permita también comercializar con mayor alcance a diferentes partes, no solamente del país, sino del mundo también. Esta oferta de productos y servicios agroalimentarios se complementa con la promoción del turismo ecológico. Trata de impulsar lo que es conectividad en las zonas rurales y de promover emprendimientos diferentes para diversificar ingresos. El tema del turismo rural es un ejemplo que aquí en Napo se ha dado muy bien y que estamos trabajando para escalarlo. Los visitantes pueden conocer a través de los paisajes naturales y productivos los rasgos culturales de las familias quichuas y la relación de sus medios de vida con la conservación de la naturaleza, lo que ha generado mayores ingresos para las familias, dinamizando estrategias innovadoras para garantizar y reconocer la calidad de su producción y así afrontar los retos de la reactivación económica con nuevos mecanismos financieros innovadores que facilitan la inversión y las alianzas público-privadas apoyadas por la cooperación internacional y el compromiso del gobierno nacional y local. Se ha creado este fondo fiduciario que lo que busca es financiar precisamente, movilizar fondos y financiar emprendimientos para dar continuidad a los logros que se han alcanzado en el proyecto de Napo Buen Vivir y dar continuidad a lo que son proyectos de bioeconomía, conservación, sostenibilidad en la provincia de Napo. Los productores y productoras de Napo han encontrado en la digitalización y la innovación una forma de fortalecer sus capacidades de liderazgo y posicionamiento de su trabajo en el Ecuador y a nivel mundial, así como contar con insumos de incidencia política para el acceso a incentivos, para el mejoramiento de las cadenas de valor y la diversificación de sus productos y servicios. Gracias por ver el video.